Zaggy Beats Oye no te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu no ten esto, ponte clara que me voy No te olvides de mi, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico mal un incluye Oye no te olvides de mi, mira que lindo estoy Si tu no ten esto, ponte clara que me voy No te olvides de mi mira que lindo estoy Soy como soy un chico malo en el grupo No te olvides de mi mira que lindo estoy Si tu no ten eso ponte clara que voy No te olvides de mi mira que lindo estoy Soy como soy un chico malo en el grupo No te olvides de mi mira que lindo estoy Si tu no ten eso ponte clara que voy No te olvides de mi mira que lindo estoy Soy como soy, un chico madrín y cluba Voy, no te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no tenés, tú te declaras que voy No te olvides de mí, mira que lindo estoy Soy como soy, un chico madrín y cluba Voy, no te olvides de mí, mira que lindo estoy Si tú no tenés, tú te declaras que voy